La Comisión de Escribanos Noveles de la provincia de Formosa se encuentra trabajando arduamente hace ya más de 6 meses, te diría casi un año, que fue cuando se decidió que Formosa iba a ser la próxima sede del encuentro notarial Nobel. Es la primera vez que se va a dar en Formosa este encuentro, un encuentro de tal magnitud, ya que el año pasado estuvimos trabajando también con el escribano Parajón, que es el vicepresidente de la Comisión de Noveles, en el encuentro regional que se llevó a cabo acá en Formosa. La verdad que fue un total éxito, tuvimos más de 100 participantes en el encuentro, con una denotación de mucho interés, visto el cambio en el Código Civil y Comercial de la Nación que hubo el año pasado. Entonces, la verdad que genera un gran interés por parte de todos los colegas jóvenes, más que nada, la intención de capacitarse principalmente en lo que son los nuevos temas que se modificaron en el Código Civil y Comercial de la Nación. Para este encuentro nacional, la verdad que se espera gran cantidad de concurrencia. El encuentro se va a llevar a cabo en el Hotel Howard Johnson. Ese va a ser el Hotel Sede, ya que cuenta con buena capacidad, con las mejores prestaciones. Así que, por lo que venimos palpando, hay mucho interés de parte de los escribanos de venir acá a Formosa, de venir a conocer una provincia que para muchos por ahí no conocen de qué interés turístico tiene, qué lugares visitar. Así que, por ese lado, se está promoviendo mucho. Se van a organizar paseos para el interior de la provincia, para los escribanos que se queden más días, porque el encuentro son tres días, del 17 al 19 de noviembre de este año. Y todo el día, digamos, está con actividades, ya que el evento funciona de esta manera. Los escribanos, la gran mayoría, vienen a exponer trabajos sobre dos temas que ya fueron elegidos por el Consejo Federal del Notariado Argentino, que van a hacer el tema de sucesiones y la nueva manifestación en los derechos reales. Entonces, los escribanos vienen preparando los trabajos y en esos tres días de jornada se van a exponer esos trabajos y van a ser evaluados por un jurado. El último día va a haber una premiación. Así que, bueno, los que se queden más días van a tener la posibilidad de hacer tours por acá, por el interior de la provincia, el bañado de la estrella, bueno, hay diferentes programas para las necesidades que tenga cada uno. Bueno, el escribano que quiera participar en este encuentro tiene que ser un escribano matriculado, tiene que reunir las características de Nobel, que generalmente tienen que tener cinco años de ejercicio o reunir, o tener los 35 años de edad. Bueno, la inscripción es abierta para todo el país. Esperamos, bueno, como decía el escribano Mauricio Vergara, una amplia concurrencia. Y la verdad que estamos muy orgullosos de que Formosa por primera vez sea la sede del encuentro nacional del notario Nobel, porque... Formosa convirtió en ese sentido, digo, ¿qué propuesta hizo Formosa para lograr hacer sede? Y, bueno, fue un trabajo continuo ya hace como tres años con esta comisión Nobel, ya que veníamos desarrollando ya con el antiguo regional, donde habían quedado muy satisfechos todos los escribanos que vinieron de otras provincias, por la atención cálida y por la característica también que tiene la provincia, y sobre todo el equipo humano de todos nosotros, sobre cómo llegamos a poder. Y eso llamó mucho la atención a la gente, y bueno, y esto también a raíz de los trabajos que presentamos a nivel nacional, ya sean en Mendoza y después en Rosario, donde llegamos a tener, lograr los puestos más importantes a nivel nacional. Y, bueno, fue todo un cúmulo de actividades que, bueno, el Consejo Federal del Notario Argentino ha decidido que Formosa por primera vez sea el sede del encuentro nacional. ¿Formosa va a exponer algo? Además de que se la ha organizado. Sí, tenemos la expectativa de que los escribanos nobles presenten trabajos, ponencias con respecto a estos temas que, como dijo el escribano Mauricio Vergara, van a ser sucesiones y los nuevos derechos reales. Así que esperamos una amplia concurrencia de los escribanos acá de esta provincia para dar una buena participación y dejar bien parados también a... ¿Qué cantidades esperan aproximadamente llegar al país? Y aproximadamente tenemos la expectativa de que lleguen 150 a 200 escribanos de todo el país, que reúnan la calidad de nobles, que es justamente lo que... que, bueno, siempre y cuando se han apoyado por sus colegios de escribanos respectivos de sus provincias.